Escuchas UpraWeb Radio, tu estación universitaria. La Universidad de Puerto Rico, la de Cibón y esta emisora se solidarizan necesariamente con las expresiones perdidas en el próximo programa. Esto es Down to Five por UpraWeb Radio. Y en esta noche venimos con un tema libre en el cual vamos a estar discutiendo cinco cosas que puedes hacer para distraerte. Estás escuchando Down to Five por UpraWeb Radio. Bienvenidos a Down to Five por UpraWeb Radio. Les habla Elaine Vélez y como de costumbre tenemos a Javier Padín. Hola, hola a todos y todas. Espero que estén súper bien. Y también tenemos con nosotros a Raymond López. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esta noche tenemos un tema bastante distinto y es que hoy es nuestro tema libre nuevamente. Y le traemos, la otra vez fueron cinco cosas para desestresarte. Y esta vez son cinco cosas con las que te puedes distraer. Y las cinco cosas con las que te puedes estresar. No, no, no. Aquí queremos a todo el mundo que se estresa. Este tipo de negatividad no la queremos. No, aquí no. No la queremos. Bastante nos da con la pandemia y todo eso. Exacto. Down to Five es para que la gente tenga un momentito chévere con nosotros. Para chill. Chillax. En vez de Netflix and chill, Down to Five and chill. Wow. No diré nada. Pero para dar inicio a esta lista tenemos en el top cinco el ver videos en YouTube. Y es la mejor plataforma que existe para un contenido gratis, creo yo. Porque es que YouTube es un mundo nuevo. Hay de cómo. Hay tutoriales. Literalmente eso mismo de decir tutoriales, documentales. Hay hasta Dios, tío. Hay hasta series. Que no me escuchen. Que no me escuchen. Hay series, hay películas. Hay de todo. Sí, exacto. Y es que hay, literal. Tú quieres enterarte de cómo aprender a cocinar. Mira, métete a YouTube. Quieres aprender. Quieres aprender a maquillarte las cejas. Exacto. Por favor. ¿Quieres coser? Métete a YouTube. Sí, a la gente como yo que le gustan mucho los behind the scenes de las películas. Están en YouTube. Es que literalmente están en YouTube. Los bloopers, mano. Los bloopers. Exacto. Que si los bloopers de The Office. Yo he visto los de The Office. Parcer Wreck. Pulpable. Pulpable también. Y lo bueno de YouTube es como mencionaron ya. Es una plataforma que te va a ahorrar dinero. Porque si tiene una parte que tú tienes que pagar por el contenido de YouTube. Y whatever. Pero no viene el caso. Porque la plataforma de YouTube como tal es contenido gratuito. Exacto. Es bastante chévere porque tiene tanta variedad. Desde cosas educativas. A entretenimiento. A música. A formas de relajarte. Porque los videos de ASMR para los que les gustan los audios. Es tremendo. Igual que documentales. Las series. O sea. Música. Música. Videos de artista. De música. De todo. 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 Tú lo encuentras en YouTube. Y hay muchos creadores de contenido. ¿Verdad? Así como estamos siendo nosotros. Que comparten también su vida. Y uno ve. Ay, mira. Se puede identificar. ¿No? Con las historias de las otras personas que ven YouTube. Claro. Así que de verdad que YouTube es una excelente manera de distraerte. Y otra cosa es que te aburres menos. Exacto. Te aburres menos. No, y el tiempo se te pasa. El tiempo se te pasa. Pero no ves que estás pendiente a... Porque seamos honestos. Y yo sé que todos lo hemos hecho. Vamos a ver. Son las 12 de la madrugada. Déjame ver este videíto. Porque tú sabes. Para jugar el sueño. Exacto. Y te quedas. Son las 3 de la mañana. Ay, Dios mío. Y ves hasta cómo hacer una piscina allá en Tailandia. Con tapa así. Pero es que yo no estoy haciendo eso. Es que uno no sabe qué sucede. Que uno termina como que en el deep end de YouTube. Mira, esto es como el intro de Dexter. Dexter, el laboratorio. Entra bajo tu propio riesgo. Literal. Tú entras ahí y... Totalmente. Por ahí sigues y sigues y sigues y sigues. Porque es que hay de todo. No, y yo creo que es una plataforma que tiene un espacio para todo tipo de contenido. Porque, por ejemplo, una de mis YouTubers favoritas se llama Baby Serian. Y ella hace make-up. Pero lo que a mí me fascina es que ella hace su make-up mientras te está contando casos de... ¿Qué? Sí, ella tiene lo que le dice murder, make-up and mystery. ¿Es en serio? A mí me encanta. Tú no sabes las horas que yo pierdo en YouTube viéndola a ella y haciendo el intro. Que cada vez que llega un lunes, antes de que me llegue la notificación, ya yo estoy... Ah, porque ya eres fanática. Ya eres fanática y ya tienes hasta la notificación del canal en el celular, ¿no? Para que te aparezca. Lo único que yo no he hecho es comprar merch porque la sigo en Twitter. Mira, pues hablando de eso un poco, a mí lo más que me gusta de YouTube es que puedo... O sea, no conozco la gente, pero sí conozco la cultura de otras personas. Porque, por ejemplo, una YouTuber que me gusta mucho es española y ella se llama Andrea Compto. Y ella lo último que está haciendo es ver una película vieja y la comenta. Y a mí me da tanta risa cuando ella... Cuando ella habla de... Hace poco vio Twilight y yo estoy ahí pegado viendo Twilight con ella y los comentarios de ella. Es que me matan, me matan. Está brutal. Y entonces, ella es de España y habla de cosas que le pasan a ella ya. Y yo digo, pero es que eso pasa acá en Puerto Rico también. O sea, uno se puede identificar, aunque sea de otro país. No, y se relaciona y aprende de culturas nuevas. Así que si están buscando una manera de distraerse, pero no quieren como que ponerle mucho énfasis, pero YouTube es the way to go. Continuando. Otra distracción son los famosos juegos para el celular. Temperron, todo el mundo, gente. Temperron. Que Temperron, Candy Crush. Aunque yo creo que también está con Facebook. Pero Candy Crush. Y mira yo, que juego brinca. Y el juego este nuevo que todo el mundo, yo no lo he jugado, pero todo el mundo está hablando del Among Us. Sí, eso está bien popular ahora mismo. Mira, pues estoy atrasado. Me tienen que educar con ese juego porque no lo he visto. Pues básicamente es como que un grupo de personas. Yo siento que es como un tipo club. Sí. Personalmente. Porque un tipo es un grupo de personas y básicamente uno de ellos es el asesino. Y esa persona va matando a todos los jugadores poco a poco. Sí, sí. Y los demás jugadores pues tienen que haber igual a este, a no, es este. Ajá. Y la cosa es que creo que se pueden hacer preguntas y todo. Y tú le mientes en la cara al que sea. Por estar de ganar el juego. Y ese juego, ¿tú lo juegas como con personas o solo con la computadora como tal? Tengo entendido que son personas, que son personas de aquí y todo. Ajá. Tú puedes mandar una invitación, yo creo, y también puedes decirle a tus amigos como que, ah, este, vamos a jugar Among Us y escogen el continente y se encuentran como que en el video y por los nombres de los muñecos pues ya saben quién es quién y entonces crean la partida. Ajá. Entiendo, entiendo. Eso está super nice, ¿verdad? Y puedes, me imagino que tiene que haber un chat también, ¿no? Tiene que haber un tipo de chat que la gente pueda, pues, pues, preguntarse. Sí, porque te hacen preguntas, ¿no? Sí, yo creo que... Y ya si puedes conocer gente de otros países también, que está super cool, porque a veces nos quedamos pensando que solamente existe el país que uno vive, ¿no? Y hay muchísima gente en muchísimos países. Exacto. Sí, definitivamente. Nosotros mismos nos limitamos. Pero lo bueno de, ¿verdad? Que mucha gente pensaría que jugar videojuegos en el celular y eso, pues, tiene efectos negativos en uno, ¿verdad? Porque siempre está ese estigma de que, ay, los juegos de electrónicos o whatever, pues, son como que la cosa más mala en el mundo. Pero, actually, te ayudan a reducir el estrés y también a mantener tu cerebro activo. So, que si no sabes qué hacer, jugar una partida o algún nivel de X juegos, te pueda ayudar en esas dos maneras. A mí me gusta mucho. No, dale tú, dale tú. Que no solamente eso, que también hay muchas aplicaciones. Que yo lo siento como si fueran juegos y qué sé yo, que tú puedes hasta aprender a hablar. Que sí, además. Sí, sí. Que sí, francés, cosas así. Es bien interesante lo que uno se puede encontrar. A mí me gusta mucho el de preguntas, preguntados X, que te empiezan a hacer preguntas random ahí y yo, pues, la contesto si está mal, está mal. Y a veces está bien y yo, wow, soy inteligente. Y es que la pegué. A mí me encanta uno que se llama Word Academy, que esto también viene con el punto de que te ayuda a mantener tu cerebro activo y es que son distintos niveles y entonces cuando tú lo juegas, ellos tienen como que este cuadro que está lleno de letras y te dicen que de todas esas letras que hay ahí, pues, salen como por leer tres palabras y te dice la cantidad de letras que contiene cada palabra. Ah, sí, sí, ya sé cuál tú dices. Ajá, la temática son cosechas. Pues ya que sabes que de esas letras que tienes te salen tres que tienen que haber con ese tema y está bien chévere. Sí, son como, las letras vienen como maderita o como si fuera una madera. Algunos vienen así. Es que yo he jugado uno que es así parecido, de que te da el tema y te dan las palabras y tú como que poco a poco con las letras y qué sé yo y es bien cool. Estos juegos son bien buenos. Exacto, y lo bueno también es que estos juegos sirven para mejorar el skill que uno tiene para resolver problemas. Así que los juegos de teléfonos y todo eso, pues, pueden ser algo bueno si lo usas bien. Exacto, es como todo, es como, uno tiene que saber cómo limitarse, no es que te vas a quedar todo el día jugando en el teléfono, pero sí, mira, veinte, veinte minutos, media hora. Pero tampoco no es que no hagas nada. Exacto. Ajá, exacto. Es uno aprender a, uno aprender a, básicamente a manejar el tiempo. Exacto. Y en esa nota podemos pasar a nuestro top número tres, que a mí me gusta hacer de vez en cuando y es una de las formas más sencillas que uno puede despejar la mente y es escribiendo. Totalmente, totalmente, porque yo personalmente a mí yo no escribo, pero cuando tengo mucho coraje, tú me ves a mí en una libreta, ta, 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 ahí escribiendo todo, 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 y literalmente por lo menos a mí me funciona como hasta como una terapia. Sí, es terapia. De que yo escribo todo, todo lo que me molesta, todo lo que es esto, y va el escribo, lo escribo, lo escribo, lo escribo, es que claro está, al final me veo bien psycho yo quemando el papel o mojándolo, botándolo. Pero te ayuda, ¿no? Pero me ayuda, exacto. Y que otra cosa que pueden hacer también es escribir los sueños. No sé si alguna vez lo han hecho, pero ahí he visto muchos retos de gente que están un mes escribiendo sus sueños. Y da la casualidad que de ese sueño se dieron cuenta que soñaron con tal persona que no contactaban hace mucho tiempo y pues la llaman. Son muchas cosas que uno tiene en el subconsciente. Y pues así uno va aprendiendo, qué sé yo, si puedes sacar una idea para una canción, una película, una serie. Pues eso suena bien cool, pero es que yo escribí a mis sueños. Es como que tiene que ver que yo estaba comiendo un pescado y de momento me va a aparecer un pendiente. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué tiene que ver eso? Ay, Dios mío. O sea, que eso de sueños es como que... Pero recuerdo hablando del sueño, recuerdo que había, era como un librito, básicamente como que te explicaba algo de los sueños. Sí, hay muchos libros que son para que uno tenga un mejor entendimiento de sus sueños. Y lo bueno de también estar escribiendo es que, como mencionó Raymond, que él se siente como que libre después que escribe su desahogo y todo eso, es que la escritura te lleva a un estado mental muy similar a lo que ocurre cuando tú estás meditando. Ok, ok, entiendo, entiendo. Y, o sea, hablando de eso también, de la meditación y todo eso, también yo creo que no solamente escribir tus pensamientos, sino después leerlos y reflexionar de eso con lo que escribiste. Porque puede ser que estés pasando por un momento difícil y decidiste apuntarlo. Pasó un tiempo, lo vuelves a leer y dices, mira, pues puedes superar esta prueba o puedes superar este malentendido o situación que tú. Sí, así es. Y la cosa es que también a través de la escritura tú puedes preservar historias o recuerdos que de otro modo, pues, ¿verdad? Se podrían perder. Sí. Y a mí me encanta eso porque yo llevo, yo creo que un poco después del huracán María, o lo comencé a hacer fielmente desde el inicio del 2018, y es que yo escribo o trato de escribir, aunque sean dos o tres bullet points, de cómo me fue el día. Que sí me levanté tarde. Me levanté tarde, pero hice tal cosa o me sentía de tal manera, así que sé yo. Y yo encuentro que eso también ayuda mucho con la memoria. Exacto. Y basically como un diario y tú vas poco a poco. Es más o menos un diario, pero tampoco como que me esfuerzo mucho, a menos de que necesite escribir algo que no le quiero hablar a alguien. Sí. Pero si me preguntan de X días, yo como que ya puedo asociar o que pues tal día yo estaba haciendo tal cosa. Y es bastante, bastante chévere como que poder hacer eso. Exacto, porque lo entiendes tú. Ajá. No, y no solamente eso, después tú lo ves y tú te quedas muy, ah, qué curioso, de verdad que sí. Y tú vas como que poco a poco, sí, porque honestamente, a mí se me olvidó un montón de cosas. Exacto, pasando esas cosas. A mí se me olvida, de momento viene alguien que me dice, mira, ¿te acuerdas de este, este, el otro? Y yo. No. Yo estaba ahí. Es verdad, es verdad. ¿Cuándo fue eso? Sí, por eso que eso es bien interesante porque esa es la manera de escribir y tú tener notas y tener como un log de todas las cosas que tú has hecho, es muy interesante. Sí, y lo bueno también es que si no quieres hacer eso, puede, otra cosa que a mí me gusta es que puedes literal coger cualquier libreta que tengas y buscar citas de cosas que a ti te gusten, de libros, de películas y todo. Y lo que haces es que puedes escribir una por día o algo así y así tienes como que tu momento tuyo de distraerte, te relaja y como que aprendes más de ti porque en verdad las cosas que a uno le gustan dicen mucho de uno. Exacto. Pero, moviéndonos a nuestro top número 2, tenemos los rompecabezas. Los que te rompen literal la cabeza, yo nunca los termino. Bueno, literal, yo tampoco, yo nunca he tenido la paciencia. Bueno, claro, los que son bien grandes. Exacto, que son 5 piezas. 5 o 10 piezas. pero eso de que te traes 50, 200, 15, 15. Y hay que tener, yo digo que un intelecto más allá, tú tienes que ver un detalle simple que va con este color porque va aquí y yo, o sea, yo lo he hecho lo más sencillo y si es grande, solo no puedo hacerlo, tengo que estar con alguien. Tengo que estar con alguien que esté ahí diciéndome, no, es que mira, esta ala de la paloma va con este cantito del cuerpo y yo, de verdad. No, y yo por lo menos nos dividimos, ok, somos 4 personas, ok, tú vas con la palta de abajo, yo la palta de aquí, la palta de allá, tú la palta de allá. O por colores, todo lo azul me toca a mí, todo lo verde a ti, y así. Exacto, es un momento, es que de verdad que como ustedes lo mencionan, el montar un rompecobreza con alguien, puede pasar dos cosas, puede ser lo mejor que tú hayas decidido hacer y pases un buen tiempo o te molestes porque la persona no te ayuda. Exacto, o tú no estés ayudando a la persona y se molesten contigo. También, pero lo bueno de los rompecabezas es que ayudan a aumentar la producción de la dopamina en nuestros cerebros y ese neurotransmisor es lo que se encarga de dar felicidad, ¿no? Exacto, regula nuestro estado de ánimo y cuán optimismo estamos cada uno. Que los rompecabezas en verdad como dice Javier y la palabra literalmente te rompen la cabeza pero te pueden ayudar de maneras que uno a veces como que no es tan ni... Uno ni se da cuenta. Ajá. A ver si de momento te sientes tan tranquilo. Claro está, yo quisiera saber quién fue el que se inventó los rompecabezas. True. Pero me imagino esto es una conversación para otro día. Mira, estamos saliéndonos del plan astral porque te rompe la cabeza saber quién fue el que inició los rompecabezas. es que eso a veces tú te ponte a pensar, ponte a pensar a veces son cosas tan tontas pero a la vez como que... Interesante es por saber. Exacto. Es como... ¿Quién se inventó el idioma? ¿De dónde sale el español? A mí... Ajá, a ver, bueno. Pero, o sea, a ver... Los rompecabezas me acuerdan mucho a los mosaicos. O sea, ¿quién dijo voy a aplicar todo esto para ver cómo se une? Exactamente. Y es como... Exactamente. Te vuela la mente. Y también tú ver que de una cosa al momento salen como 20. Exacto. Es súper interesante. Sí, está bien chévere. Y el top... De lo top, de lo top. De lo top, de lo top. Hoy es... Y nada menos que... Que pintar, pintar, pintar. Y eso se puede entender de muchas, 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 muchas maneras porque puedes pintar con pintura. Puedes usar crayolas, puedes usar las bici de colores, puedes usar tizas, puedes usar mil cosas. O sea, porque para pintar, a veces yo veo videos de la gente en Instagram y estás pintando con lo que sobra del café. Y yo digo, que caramba, ¿a quién se le ocurre pintar con lo que sobra del café? Son cosas como que... Yo no sé. Pero es bueno. Un font pack mío es que yo antes, cuando era un niño, yo pintaba. Tengo dos cuadros ahí inéditos. Tienen hasta mi firma y todo. Pero tienes mucha razón. Tienes mucha razón este sentido de que pintarte ayuda porque he visto muchos videos y digo, ¿dónde dejé mi talento? ¿Dónde lo dejé? Y quiero comprarme canvas y empezar a pintar lo que se me ocurra. Porque pintar, no sé si han tenido la oportunidad, pero obviamente hay que tener el... O sea, hay que saber hacerlo, pero es más saber qué pincel usar, saber qué color mezclar con qué color, porque puede ser que uno no sea... Por ejemplo, yo no puedo decir que soy un artista, pero sí puedo entender que al usar tal brocha o al usar tal color, puedo crear un poquito... Puedo hacer que se vea mejor. Ajá. No, y lo bueno de esto es que si tú consideras que, verdad, no tienes como que ese talento o algo de darte una pintura extravagante, tú puedes hacerlo súper sencillo como comprarte un libro de pintar. Exacto. Y... Y también están los patrones estos, son unos patrones que tienen el color, o sea, tienen un número. Ah, un número. Y la pintura ya tiene el número, o sea, y entonces si dice el 2, tú pones el 2 ahí y te sale después al final un delfín, o te sale un arcoíris o te sale una flor y así es que tú lo vas haciendo. Y también está con los libros de pintar que los he visto que son como... No recuerdo si eso es como macramé, ¿qué se llama? Sí, también el 3 en macramé. Sí. Hermano, qué tiempos. Qué tiempos. Pero volviendo al pintar, yo soy de las que a veces lo que hace es que usa... Yo me compré hace un montón de tiempo. Muchos años. Un libro de Marvel que son páginas de los actual cómics pero en blanco. Entonces tú tienes la tarea y free reign de pintar lo que te dé la gana y está súper interesante. Como tú quieras. Sí, está súper cool, pero uno se tarda porque, verdad, son como que tantos detallitos y eso, pero es que es tan buena distracción porque te desconectas de todo. Exacto. Y tienes esa creatividad pintar en el... Sí, te ayuda a literal concentrarse ahí en lo que estás haciendo. Ajá. A mí cuando yo era pequeño lo más que me gustaba de la escuela, literal, era terminar el examen o terminar de escribir y todo el mundo sacaba el libro de pintar y tú te ponías ahí a pintar. Sí. Yo tenía hasta un libro del Chavo del Ocho. Sí, culpable, pero era bueno. Me encantaba. Oye, eres de las personas que quiere dejar el dibujo que más le gusta para el final, yo hacía eso. Yo, sí, yo lo he hecho, yo lo he hecho, soy culpable, no... no me arrepiento de nada, de ninguna de mis decisiones creativas al pintar y también tengo la manía de que si dejo el favorito, a veces... ¿No lo quieres pintar? No lo quiero pintar, pero a veces si lo voy a pintar tiene que ser como que con un set de lápices en específico, porque tú sabes que los lápices son distintas. dependiendo la marca, es verdad. Ajá, tengo que tratarlo hasta más. Si cuán finitos sean, cuán grandes. Ajá, exacto. Y es que si es mi favorito, tengo que asegurarme que quede bien. No, y que no te salgas de la línea, obviamente. Muchachos, ese soy yo, ese soy yo. Yo no tengo ese talento. Yo no tengo ese talento. Qué triste. Pero yo creo que esto ha sido todo de nuestras cinco recomendaciones para que se puedan distraer chéveres, así que no se olviden de continuar escuchándonos todos los martes y jueves de siete y media a ocho por Ucra Web Radio. Hablaremos en la próxima. Bye. Nos veremos, gente. Bye. Buenas noches. Bye. Escuchas Ucra Web Radio, tu estación universitaria. Ya regreso nuevamente aquí al tablero del coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón a través de la cadena radio.